A las 3 se va pa' el beauty, a las 4 va pa'l mar Pa' eso de las 5 estaba por Se hizo la boobie, el booty, viste de cristal Y va a estar sus amigas con un co La bebecita beberín y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piqui Senta bella con afriquitona, friki, friki En medio suelva, hey, adicta, maybe En el gelín le meta el whisky Fuma marihuana y también se mete piqui Senta bella con afriquitona Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Cómo están del otro lado? Esperemos que más que bien Estamos en Fall Dudes, chicos 3D Es la copia, la mejor copia que he encontrado Ahora que ha salido relativamente hace poco De Fall Guys Este juego que la está petando en lo que es para PC Ahora la tenemos para Android Todavía no está para iOS Pero seguramente muy pronto la estarán bajando Está totalmente gratis Lo vas a encontrar abajo en la descripción Vamos a jugar una partida Vamos a intentar sacar lo mejor Y echarnos unas buenas risas La verdad que a mí me está encantando Tenemos este primer modo de juego que no ha tocado En el cual tenemos que quitarnos la bomba En este caso ellos, o sea La mitad del equipo que tiene la bomba Serían 20 contra 20 Y hay que intentarte de que no pongan nuestra bomba Madre mía Willy Tenemos lo que es un minuto para escaparnos Ole, ole, que viene por mí Madre mía, tengo la bomba Madre mía, ¿a dónde están? Vamos, vení para acá, Leo Leo tiene la bomba Nos encontramos acá Alan, Alan, listo Nos separamos de la bomba Hay que correr ahora como loquitos Por todo el fucking mapa Vamos, ay, viene por mí Fucking mierda Ay, espera, vení acá Joshua Joshua, te voy a casar Joshua Este es mi hombre Ahí está, bien Nos separamos Corremos por acá arriba Nos metemos dentro de la... Ay, corre, corre, corre Ole, perro Me quieren agarrar Pero le falta mucho Sony Está acá Vamos Uy, no, no, no Uy, me la partió la madre No, otra vez No, volé la mierda Está re cheto, chicos La verdad que se los súper recomiendo Está muy bueno Súper divertido Súper recolino Te sacas unas risas bien chetas Oh, madre Me agarraron, me agarraron Tenemos 10 segundos 9, 8 Bien 7, 6 No, me casaron de vuelta 6, 5, 4 3, 2 1, listo Calificamos Bien Calificamos de pedo No sé si tuvo o no la bomba No tengo ni idea Pero calificamos Calificamos para la segunda ronda ¿Qué han? 30, 29, 28, 26 23, 28 20 para la próxima Y ahí estamos Me encanta lo que sí Lo que son los personajes Cómo le hicieron a cada uno La temática Está muy bueno Es una onda Minecraft Dungeons Ahí como salió Está muy, muy cheto En esta ocasión tenemos que Ver de atrás De la pan Ah, no Tenemos que conseguir Que no nos peguen Las barreras que vienen En el movimiento Como esto Saltamos Despedo Ahí viene la otra No, dale, dale Acá no metemos en el medio Movete, movete Saltamos Ole Saltamos En los últimos días Cuando queda La última parte de 10 Es donde vamos a la final Que está muy buena Muy cheta Muy ricolina Y en la cual Todavía no me podía ganar Una partida Espero que esta vez Poder ganar Y si no Vamos a intentar sacar algo mejor Como siempre lo digo Lo importante es divertirse Reírse Y pasarla bien Vamos, vamos Está totalmente gratis chicos Así que descárguenlo Échense unas risas Ahí con sus compañeros Con sus amigos Hace lo a tu hermanito Chiquito ahí Que lo quiere jugar Y no tiene dinero Para comprarlo en PC Pues tenemos este Que está re cheto Eh, mirá Ole ¿Cuántos quedamos? Quedamos un parto Ahí a largo, eh Bien Tiempo Quedan 10 segundos 4, 3, 2, 1 Bien Lo único malo que por ahí está en inglés Pero como ven Es muy interactivo No hace falta saber inglés Para poder jugarlo Es muy fácil Muy simple Y está bueno Bueno, bueno, bueno Bien Quedamos 11 11 ahí Bien Los cracks Los cracks Los cracks Esta es la cheta Esta es la final Chicos del juego Y tiene mucho más mal Por supuesto Es aleatorio Pero siempre acá es la final Hay que saltar sobre la barra amarilla Intentar que no nos haga volar A la mierda Ahí viene Saltamos Bien La buscamos ¿Dónde está? Ahí viene Saltamos Ahí viene Saltamos Ahí viene Saltamos Uff Qué pedo, eh No, vienen juntas Vienen juntas No, 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 no Uy, no, no, no No, no, caí No puedo ser No puede ser Porque caí el video No pasa nada, chicos No pasa nada Vamos a dar una vuelta más Esta es otra de las pitas 3, 2, 1 Hay que llegar entre los primeros 25 a la meta Go La idea es encontrarse ahí con las puertas Vamos, vamos Baja, baja, baja Saltamos Vamos Let's go, bitch Hasta ahora Estamos abierto Pegar, Lope Que se baje Bajo Bien Vamos, vamos, Neon Vamos, Neon Esperamos Baja, puertita Ahí está Saltamos Daniel no va a ganar Hasta ahora Estamos segundo, creo Si no me equivoco Vamos, segundo Uff Saltamos acá Bien, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Vamos juntos, Daniel Vamos casi primero Ganamos Vamos primero Yes, baby Oh, yes Ahora acá la onda Que acá se pone más difícil la onda Onda, onda Baila, onda Ganamos Vamos primero Sí, vamos Vamos que pasamos Vamos que lo pasamos Vamos que lo pasamos Pasa verde Vamos Primero, 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 primero Primero, primero Sí Bien, calificamos para la segunda ronda Let's go, bitch Aquí nos toca Aquí nos toca De los 40 quedamos 20 25 Bien 25 Y estamos allá atrás A ver Está hermoso el personaje ¿Cómo es bloquear más aquí? No tengo ni idea Esta parte es una de las que más difíciles No sé si la voy a poder pasar Hay que adivinar dónde queda la fruta Después de la que muestra la pantalla Hay que ponerse 4 3 A ver Banana Coso, listo ¿Qué muestra? ¡Banana! Acá estaba One Bien, 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 bien Hicimos bien en la primera Quedan dos rondas más 14 Lo importante acá es mostrar el último El último y el último Son donde más o menos pueden quedar las cosas 7 6 A ver, tenemos Uva Ciruela Naranja Ciruela Acá Eso no es una ciruela Un kiwi ¡Era un kiwi! Ten menos de fruta yo que Que animalito Vamos, 14 Bien, bien, bien Queda una ronda más Vamos que la pasamos La petamos Y lo logramos 7 6 A ver, aquí tenemos Kiwi Naranja Uva Uva Kiwi Allá tenemos Ok Kiwi Bien, 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 bien Bien, bien ¿Cuántos quedamos? Estamos re poquito Pasamos, calificamos Bien, bien Acá se viene el ocheto otra vez No puede ser que no ganamos una partida Recuerda si te gustan esta categoría de videos Si querés que baje mucho más Divirtiéndome ahí Deja un like Deja un comentario abajo Dígame que lo baje Y si no, bueno Buscaremos otra forma de divertirlo De ustedes que están del otro lado Vamos a ver Let's go A mí me encantó este juego La verdad que está súper rico 3, 2, 1 Fight Pero Hoy viene, viene Muy cerca Saltamos Uy, de pedo De pedo Vamos Vamos Ahí viene de nuevo Saltamos Vamos unos putos canguro Ahí viene Uy, otra vez Me pego en el aire Y cada vez cuesta más levantarse Dale, levantate que viene rápido Ahí viene Uy, cada vez va más rápido Cada vez va más rápido Uy, ya viene Muy rápido viene Quedamos dos Quedamos tres Vamos Uy, nos sale Maldito perro Quedamos los dos No, no, no No salgo No salgo No salgo No salgo No puede ser No puede ser Que salí No puede ser Y bueno chicos Acá aparecen las propagandas Porque el juego de algo Tiene que vivir Porque por el momento No tiene un método de compras Salteamos la propaganda ¿Y qué va a ser chicos? Si quieren que les traiga más partidas Recordad Ahí intentando ganar Dejad un gran saludo de like Suscribirse Para estar siempre ahí Siendo parte de la familia Y de estos youtubers Así que chicos ¿Qué va a decirles? Se la hace la próxima Chau 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 chau